La verdad que ANSES a nivel nacional ha sido uno de los organismos que más se ha adaptado a este maldito virus, a esta pandemia que nos toca vivir, porque el 90% de los trámites se puede hacer virtualmente. Hoy, por ejemplo, había dos casos virtuales y hay una operadora atendiendo esos casos, así que tiene tiempo, digamos, se resuelve en el día. Y hay otra operadora que no puede asistir por una enfermedad previa, así que ella atiende los correos de ANSES, que es para consulta. Pero ya te digo, si vos vas a sacar un turno, te dan turno para dentro de un mes. Si vos lo haces virtual, te atienden en el día. Entonces, bueno, el que puede y tenga acceso a la tecnología, que lo intente hacer, es un trámite fácil, hoy con el teléfono. ¿A través de la aplicación de ANSES? A través de la aplicación de ANSES o directamente de la página de ANSES. Por ejemplo, todo lo que es beca Progresar va a través de la página de ANSES, porque de ahí lo deriva el Ministerio de Educación. En cambio, desde mi ANSES no te deriva. Entonces, esta fue una pequeña modificación que tuvo en los últimos tiempos. Pero a través de la página de ANSES, vuelvo a decir, vos podés sacar un turno, podés ser atendido virtualmente. ¿Cómo hago yo para incorporarla a partir de nacimiento de mi chiquito? Es muy fácil porque la misma aplicación te va llevando y te abre la cámara de fotos del teléfono y vos le sacás una foto lo mejor que puedas y eso lo recibe un operador virtual que puede estar acá o puede estar en Bariloche. Y los trámites se van resolviendo. La gente que tenga un poco de paciencia, porque hoy ya te digo, esta pandemia nos obliga a tener poca gente dentro de la oficina y con turno. Entonces, es muy probable que te dé turno para... Hay algunos trámites que te lo está dando en la semana y hay otros de mucha demanda que te lo está dando dentro de un mes. Por ejemplo, un trámite que no se puede hacer virtual es el de crédito y es uno de los trámites que más demanda tiene. Nosotros estamos asignando seis turnos por día y créeme que debemos estar trabajando más que un banco y ANSES no tiene ese objetivo, digamos. Ni es el único trámite. Por eso te digo, porque nosotros atendemos eso, pero también atendemos pensiones, jubilaciones, madre. Entonces, hoy a ese turno, a ese ítem se le ha dado seis turnos por día y hoy te está dando para dentro de un mes. Entonces, bueno, ese trámite sí, pero el resto, la gran mayoría, jubilación. Y este trámite recomendamos que sea presencial. El resto de los trámites puede ser virtual. Bien. Vamos a dos temas de consulta permanente. El primero tiene que ver con la asignación por escolaridad, algo que de alguna manera también se ha visto adecuado con modificaciones para este año. Sí, la asignación por escolaridad le corresponde a chicos de cuatro años hasta diecisiete. Después de los diecisiete, si sigue estudiando, hay otro programa que es el PROGRESAR. Pero bueno, esta escolaridad, este año se está pagando automáticamente. En este mes de marzo ya debe estar casi cumplimentada. Había dos o tres fechas. Pero se hace automáticamente. La gente no tiene que hacer nada, no tiene que sacar turnos, no tiene que venir a ANSES. Entonces, si alguien no cobró en marzo, ahí sí tiene que venir a visitarlo. Pero por ahora es automático y es masivo. Nosotros no podemos saber, no tenemos un listado a quién se le pagó y a quién no. Por eso la persona va a tener que esperar en marzo y si no cobró, acercarse a la oficina de ANSES que vemos qué está sucediendo. ¿Qué pasa con las certificaciones respecto al año de escolaridad 2020, que ha sido muy especial? ¿Tiene que traer certificado o no tiene que traer certificado? Todavía no, no está establecido, no hay turno para eso. El año pasado se firmó un decreto sobre fin de año que eximía de la obligatoriedad de esa presentación. Creemos que este año, si esto continúa así, va a ser igual. Así que todavía acá no tiene nada que hacer, que no se preocupe la gente, salvo que no lo esté cobrando. Si no lo está cobrando, que acérquense o consulta el correo electrónico que ya la gente está acostumbrada y ahí les vamos a decir. No lo está recordando. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina